Este recurso lingüístico, mediático de homologar medidas supuestamente antiinflacionarias a una guerra me parece muy poco feliz, muy poco feliz. Creo que quiere construir una épica que por supuesto no logra construir. Este es un gobierno dubitativo, pone el acento en cuestiones totalmente accesorias. Además, el tema de la inflación es básicamente un fenómeno monetario. Acá hay que asumir que hubo sobreimpresión de billetes sin respaldo. Y esa es la causa de la inflación, la causa central. Las otras cosas son totalmente accesorias. La verdad es que es un gobierno que se sigue equivocando. Pretende compensar el gran déficit que tiene la Argentina. Lo pretende compensar exprimiendo más a los productores. Y eso es el camino, exactamente el contrario del que hay que seguir. Porque el que hay que seguir es estimular a la producción para que podamos exportar. Y este gobierno hace exactamente lo contrario. Lo que sí quedó descubierto en estos últimos días es el quiebre notorio dentro del Frente Gobernante. Totalmente, totalmente. Hoy el peor enemigo del presidente es el sector duro que responde a la vicepresidenta. Esa es la realidad. Quedó claro, la mayoría de los votos negativos en contra del acuerdo provinieron de sus propias filas. No provinieron de la oposición. Los cambios de tema nos llevan al plano local. ¿Qué opinión le merece el viaje a Dubái, el gobernador y la comitiva tatamarqueña? La verdad que yo lo primero que querría saber es cuánto costó ese viaje. Y realmente qué beneficios concretos trae cuando desde el exterior se le ha hecho saber a la Argentina que las condiciones para empezar a importar productos argentinos de parte de los Emiratos Árabes están cuestionadas porque creen que no se dan las condiciones de acuerdos y sobre todo la estructura legal que tiene la Argentina que desalienta la exportación. Entonces realmente nosotros ya tuvimos la experiencia hace dos años, apenas asumió, el gobernador fue a Arabia Saudita, fue a los Emiratos Árabes y la verdad que eso no vimos en los frutos de esos viajes. Me parece que es más lo que se gasta que lo que se recupera a través de la exportación. La verdad es que la gente de Catamarca espera una explicación consistente, no venta de humo, consistente, con números en la mano. ¿Cree que esto termina siendo así, digo, una especie de venta de humo? Y yo creo que forma parte de un relato, ¿no? De un relato que se cae solo, eso es lo que me parece. ¿Qué opinión le merece en cuanto a lo que pasa con los productores de POMAR y esta intervención que tomó el internet de Bodil? Bueno, la intervención de Gordillo me parece un acto claro de autoritarismo y de violencia institucional. Esto de imponer una tasa o una especie de impuesto de salida a la producción en POMAR es una locura y está exactamente en el polo puesto de lo que el discurso del gobernador nos está diciendo. Quieren promocionar la producción y resulta que los castigan imponiéndole un impuesto extra, una tasa municipal, una cosa que es ilegal y yo creo que es anticonstitucional. Y me parece que es un absurdo, me parece que es una muestra más de que hay intendentes en Catamarca que no tienen cultura democrática, que creen que haber llegado a ser intendentes es ser una especie de patrón de estancia y no se salen de ese rol. Es una especie de contradicción, ¿no? Teniendo en cuenta que se están buscando exportar productos de Catamarca hacia afuera y que el intendente cobre esta especie de pedazos. Es una grave, una gravísima contradicción, pero eso desnuda la poca, la escasez y la cortedad de mira que tiene nuestro gobierno.